El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la dispersión de los fondos para el bienestar se hará de forma directa a través de la Tesorería de la Federación. A ninguna organización social ni a ninguna organización de la llamada sociedad civil o a las organizaciones no gubernamentales no se van a transferir recursos, a dispersar recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la Tesorería de la Federación al beneficiario. El mandatario detalló que con dicha acción se termina con la corrupción que había en la entrega de apoyos a la ciudadanía. Por la corrupción que prevalecía, se destinaban recursos en beneficio de la gente, pero no llegaban los fondos o no llegaban completos. Había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía. Se dispersan de esta manera sin aparato administrativo. O sea, no sólo es más seguro, sino es menos costoso. O sea, no cuesta la operación porque no se requiere de oficinas administrativas o muchos trabajadores al servicio del Estado. Es un mecanismo muy sencillo de la Tesorería al beneficiario. Enfatizó que pese a las protestas, plantones y toma de oficinas, se continuará con este plan hacia todos los beneficiarios. Por ejemplo, esto del estado de bienestar, que es garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, que es un ideal de justicia social. Hay protestas, está la protesta de las estancias infantiles, que se les va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles, nada más que de esta forma se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles. Y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan. porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Aunque haya plantones y toma de oficinas, ya que sepan que los apoyos van directo al ejidatario, al pequeño propietario, al comunero, se acaba la intermediación. Vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más de 30%. Desde Palacio Nacional, en conferencia de prensa con los medios de comunicación, este 7 de febrero López Obrador puntualizó que no quedará un hogar pobre sin recibir un apoyo. Vamos a dispersar alrededor de 300 mil millones de pesos, de manera directa, porque así se van a dispersar los apoyos para personas con discapacidad, 10 millones de pesos para personas con discapacidad, 10 millones de becas para estudiantes, así se van a dispersar 2 millones de apoyos a productores, así vamos a dispersar los créditos de las tandas del bienestar, no va a quedar un hogar pobre sin recibir un apoyo. Porque donde no hay un adulto mayor y hay una persona con discapacidad, llega el apoyo. Si no hay un adulto mayor, no hay una persona con discapacidad, pero hay un estudiante de preparatoria, ese tiene su beca. Si no es un estudiante de preparatoria, es un niño de una estancia infantil, su apoyo. Si es un niño de familia pobre, que estudia primaria o secundaria, su beca. Si es un joven que va a estar de aprendiz, su apoyo, 3 mil 600 pesos mensuales. Entonces, todos los hogares pobres van a tener un apoyo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.